¡Ay, al fin te me hizo chato! Me llamó Dalia, nací en Paracho y he hecho a la mocha que me amarro este muchacho Me puse trucha, se sintió macho y sin más lucha luego, luego dio el changacho A las que quieran por su cuenta conseguir, marido ideal para vivir Una receta de mis polvos voy a dar, garantizada para santos no vestir Compren cien gramos de amor propio y decisión, con un tostón de habilidad Lo mezclan todo con toluache y con limón, y a San Antonio me lo sacan del rincón ¡Ay, al fin te me hizo! ¡Ay, al fin te me hizo! A mi chemicho, hoy chime cacho, al pobre nicho ya lo traigo como hilacho Me pucho cacho, me compro coche, puente en el banco para que haga yo derroche Me llamó Dalia, nací en Paracho y he hecho a la mocha que me amarro este muchacho Me puse trucha, se sintió macho y sin más lucha luego, luego dio el changacho A las que quieran por su cuenta conseguir, marido ideal para vivir Una receta de mis polvos voy a dar, garantizada para santos no vestir Compren cien gramos de amor propio y decisión, con un tostón de habilidad Lo mezclan todo con toluache y con limón, y a San Antonio me lo sacan del rincón Ya ven chemicho, hoy chime cacho, ya ven chemicho, cachacoche, cuenta y nicho